Nuestro sello de casa, nuestras cumbias, y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello de casa, nuestras cumbias, y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello de casa, nuestras cumbias, y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello de casa, nuestros brazos, y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello deetrán, nuestra cumbia, nuestra cumbia, nuestra cumbia. Las indias colombianas No se llama Baile en esta cumbia Baile en esta cumbia Porque este negrito Porque este negrito Oigan lo que digo Oigan lo que digo Baile en esta cumbia Los compadres del sabor Los compadres del sabor La cumbia sabanera De los habaneros Oigan señor Baile Cuanta Jota guerra Oigan lo que digo Canta Anel Martínez Oigan Jotelito Cántame Marina Canta Jota guerra Oh yeah ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? Uén ¿Qué tiré? Oigan lo que digo Canta Jota hota Zeitraven opened opened Stock subscribe